Una organización internacional llegada desde Portugal implementó un proyecto de atención integral para jóvenes de diferentes municipios de Nariño, el cual permite financiar iniciativas de sectores específicos con ingreso para sus familias. Trabajando con asociaciones de jóvenes del municipio de Huesaco, Taminango, San Lorenzo y Tumaco, llevamos apoyándolos para que ellos puedan crear unos emprendimientos en sus municipios, para apoyar que los jóvenes se queden en sus municipios y tengan también las herramientas necesarias para poder tener recursos financieros. Esa es la idea del proyecto. Los jóvenes vinculados a este proyecto formulan alternativas de generación de recursos para sus familias con inversiones de la cooperación internacional, obtienen asistencia y capacitación permanente. Tenemos una asociación que se llama Eco Huesaco y está implementando el cultivo en pequeña escala, más que todo demostrativo de Sacha Inchi, también van a tener un cultivo de hortalizas en pequeña escala y en un futuro muy cercano también dos pequeños invernaderos para poder producir tomate de mesa. En el mismo municipio de Huesaco tenemos otra asociación que se llama El Bordoncillo, ellos son productores de leche, ahí están haciendo un emprendimiento en sistemas silvopastoriles para poder mejorar, digamos, la producción de pasto y por ahí mejorar el consumo de proteínas de sus vacas para mejorar también la producción de la leche. En Taminango tenemos un proyecto en el casco urbano en donde la alcaldía de Taminango les ha permitido tener un comodato por cinco años en donde van a hacer un emprendimiento de café. Ahí nosotros les vamos a dar los equipos que son triadora, tostadora, molino, selladora y empaquetadora para que ellos puedan producir un café de calidad y de marca. Son cuatro los municipios que implementan esta estrategia en Nariño. La financiación se hace a través de la Unión Europea y una fundación de Portugal. Los recursos salen de la Unión Europea el 90%, el Instituto Camo es de Portugal el 10% y son recursos que nosotros entregamos en forma de equipos, materiales, también insumos a las 10 asociaciones de jóvenes que tenemos. Una cosa también interesante que hicimos con los jóvenes en los cuatro municipios es que articulamos una formación técnica con el SENA, tanto el SENA de la Cordillera y el SENA de Tumaco. Esos pues los jóvenes habían escogido en qué tipo de áreas querían ellos la formación técnica. Hablamos con el SENA, hicimos unos convenios con el SENA de Tumaco y la Cordillera y esas formaciones técnicas prácticamente aquí en la Cordillera ya están terminando y en Tumaco todavía quedan que hagan la formación, la parte productiva. Son en total cuatro municipios de Nariño beneficiados con este proyecto. Se espera en un futuro lleguen nuevos recursos para expandir esta iniciativa a otras regiones del departamento.